Este 8 de marzo hacemos huelga porque el feminismo es la brúcula para tener una sociedad justa y democrática. Paramos el 8 de marzo para defender derechos conquistados. Paramos contra las violencias machistas, homofobas, racistas y clasistas que sufren millones de mujeres en este país. Por las mujeres que luchan, por las invisibles, por las que tienen muchas vidas sin una sola vida. El 8 de marzo yo voy a la huelga feminista. Paramos para defender nuestras condiciones laborales. Por la memoria de las que ya no son, porque la seva lluita no caiga en l'oblid. Para volver a mirarnos, por sororidad, para estar juntas y defender nuestras vidas. Paramos porque hacer una salarial entre hombres y mujeres a cada 23%. Paramos contra la violencia estructural que supone el machismo. Porque si parem todas, parem el mundo. Todas paramos el 8 de marzo. Para mejorar nuestras condiciones laborales. Por la igualdad retributiva. Porque no podemos dejar a la mitad de la población atrás por los derechos de las mujeres ni grevar a NOA. Yo voy a la huelga el 8 de marzo. Para acabar con una brecha de género en las pensiones que supera el 37%. Porque sin nosotras no hay democracia. Por el derecho a decidir de las mujeres. Paramos en memoria de aquellas mujeres que perdieron la vida en la frontera sur por la violencia racista, machista y clasista. Emacumeoc, marxar en Surtrián, grevar a NOA. Yo voy a la huelga del 8 de marzo contra la brecha salarial. A igual trabajo, igual salario. Para acabar con actitudes masclistas y eterna normativas que nos encurceten, nos ofeguen y no queremos aguantar más. Por un país libre de todo tipo de violencias masclistas y de discriminación hacia la mujer. Para exigir recursos y dotación económica para hacer fronte a todas las violencias masclistas. Y también para todas las mujeres que ya no están entre nosotros. Yo voy a la vaga del 8 de marzo para reivindicar los nuestros derechos. Por unas vidas dignas, libres de agresión sexual, por los nuestros derechos y las nuestras libertades sexuales. Porque nuestras madres y abuelas nos han enseñado que si nosotras no nos defendemos, si no nos cuidamos, nadie va a hacerlo por nosotras. El 8 de marzo, ni cuidado, ni consumo, ni curro. Por nosotras, por la igualdad.